muy buenos días como estamos el día de hoy bendecida agradecida en este bendito día te saluda jenny molina desde lima perú hola buenos días encantada de este encuentro santo te saluda adriana belcán desde medellín colombia gracias por estar aquí hola buenos días soy jenny delgado desde orlando en la florida gracias a todos muy buenos días mis amadas y bellas maestras adriana jenny delgado gracias por este día gracias por estar aquí y bueno seguimos con el texto de un curso de milagros estamos en el capítulo 9 la aceptación de la expiación hoy toca el capítulo 9.7 y dice las dos evaluaciones voy a leer el párrafo 1 como todas las lecturas los textos de un curso de milagros son benditos yo creo que cada día cada lectura nos permite despertar nos permite sacar ese sistema de creencias esos pensamientos esas informaciones para que cada día que iniciemos el día estemos más despiertos esto es un entrenamiento mental es un entrenamiento de todos los días recordándote que tenemos n informaciones no solamente de esta vida sino de las otras vidas que el día de hoy hemos sido inconscientemente no manipuladas inconscientemente ojos y manipuladas y nosotros lo aceptamos desde nuestro amor entonces todos los días estamos trabajando 365 días 24 horas con nuestro pensamiento si hoy toca las dos evaluaciones y voy a leer dice la voluntad de dios es que tú encuentres la salvación como entonces no te iba a ver proporcionar proporcionar proporcionado los dos medios para encontrarla si su voluntad es que te salves tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil tienes hermanos por todas partes no tienes que buscar la salvación en parajes remotos cada minuto cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte no dejes pasar esas oportunidades no porque no vayan a repetirse sino porque demorar la dicha es innecesario la voluntad de dios es que seas completamente feliz ahora como podría ser que esa no fuera también tu voluntad y sería posible así mismo que esa no fuera también la voluntad de tus hermanos guau ay qué rico siento una sensación bendita mi querida adriana cuéntanos por favor está este texto desde tu experiencia y nos ponen las dos evaluaciones porque realmente nos empezamos aquí a ser mucho más consistente en aquella de las evaluaciones que estamos haciendo tendemos a pensar que es ese hermano que está allá afuera quien me ataca y que yo me debo ir a una cueva a aislarme a meditar claro si lo puedo hacer me encantaría pero realmente nos damos cuenta como se nos dice que no es en parajes remotos no es en los templos no es donde esos lugares que hemos puesto fuera de nosotros donde vamos a encontrar la salvación necesariamente se nos dan las dos evaluaciones porque necesariamente nuestros hermanos no los están mostrando y vamos a permitirnos los verdes de otra manera desde esa paz que si somos el curso el curso nos dice todo lo que tú veas en tu hermano realmente es un regalo que usted trae a ti a través de la expiación y que va a pasar que yo empiezo a ver allí y entonces son también las dos evaluaciones del ego y del espíritu santo se nos pone aquí como un cuadro no como estas esquinas que vamos a empezar a mirar desde un modo diferente y es como a través de mi hermano yo voy a poder llegar a esta santidad pero el ego te va a venir a decir pero como si ese hermano te está atacando si este hermano te está haciendo y vas a verlo allá afuera todo este ataque el espíritu santo te dice este regalo te lo trae tu hermano y evalúa qué es lo que estás viendo a través de tu sistema de creencias a través de tu sistema de pensamiento en él porque eso es lo que vas a sanar en ti necesariamente y efectivamente el ego por venirnos a decir pero es que dios ese dios tan tan vengativo tan atacado como es que viene a ponerte la paz allá afuera cuando tú nunca la vas a encontrar y realmente aquí se nos dice cuando tú comprendas y unas tu voluntad con la de dios que es total felicidad esa va a ser la salvación y a partir de allí esa paz que tú ya eres vas a querer desear y va a ser allí donde en esta comunión y en esta unidad de hacer la voluntad de dios te vas a unir con dios así que en esta santa voluntad dios y yo nos encontramos y somos ese uno del que tanto hemos hablado a través de mis hermanos porque mis hermanos son esto que me están mostrando que debo trabajar en mí que debo perdonar en mí mismo porque cuando me perdone a mí mismo voy a soltar todas las cadenas y cuando suelta esas cadenas de mis hermanos que creo que tengo prisioneros pues efectivamente voy a empezar a experimentar esa paz que yo soy y voy a borrar y voy a poder trascender todos esos pensamientos de rabia de culpa que es como nos pone el ego nos lo pone y nos describe muy bien el ego que es lo que pasa cada vez que yo creo que estoy dando demasiado el ego viene y te pone esa idea de que se están aprovechando de ti empiezas a ser manipulado y empiezas a hacer a tener una gran culpa y una gran confusión en el curso nos dice no puedes ir a ser tú quien ejerza ser juez y parte de esa guerra que tienes ahí dentro de tu mente tienes que pedir ayuda del espíritu santo porque necesariamente a través del espíritu santo es que vas a poder ver esta luz y poder reconocer tus hermanos que necesariamente tus hermanos y tú son necesariamente uno y somos uno en la voluntad de dios tan pronto dispongamos que eso es lo que realmente queremos para cada uno de nosotros gracias Adriana hermosa qué bonito qué hermoso es saber y poder vivir en el aquí en el ahora sabiendo que todos somos uno sabiendo que somos amor sabiendo que la salvación solamente está en ti no no es lo que te pasa es como estamos viendo afuera desde desde dónde estamos viendo la vida desde el amor que somos desde la paz que somos o estamos aún todavía viendo la vida desde el ego no esto es todos los días todos los días estamos con nuestros pensamientos entonces esta herramienta bendita que es la expiación te va a permitir salir de ahí simplemente pídele al espíritu santo que cada situación que tú vivas y no te permite estar en paz entrega hacerlo a él de verdad entré a hacerlo a él es como cuando de pronto tienes cajas grandes no y tú dices voy a levantar estas cajas mejor que lo haga la persona que está a mi lado por favor puedes ayudarme hazlo tú entonces tú te quedas en paz te quedas tranquila porque sabes que lo va a hacer esa persona y tú que sientes como que me siento tranquila no así mismito es nuestro espíritu entrégaselo a él de verdad cada experiencia que tú dices que tú puedas decir el día de hoy no no encontré miren hace poquito yo este tenía voy a hacer una reunión con todo mi equipo de trabajo y no tenía el lugar por el tema de la pandemia no pero me quedé dormida me quedé dormida en el sentido de que ya ahora dónde lo voy a hacer a ver josmar fíjate por favor llama a tal lugar llama a otro lugar y de verdad todo en todos los lugares me decían no no es posible ya no hay lugar ya es no y estaba dormida preocupándome ya ahora pero yo les había prometido hacer un día un full day entonces dije al diablo espíritu santo encárgate tú que sea tu voluntad si es para hacerlo será y si no va a ser todo perfecto y de pronto vemos un anuncio nos vamos al lugar y nos dicen sí sí hay espacio yo o sea que tal bendito es cuando tú lo sueltas cuando tú sueltas y lo entregas el mismo universo conspira yo siento que cuando nosotros estamos preocupados es como que bloqueamos todo el trabajo del universo dice bueno pues mientras tú sigas así no voy a hacer nada sigue ahí preocupándote yo no puedo ser más si estás en el ego no pero una vez que tú lo lo entregas al espíritu santo ahora sí por fin voy a trabajar déjame ser porque mi única voluntad es que tú seas feliz mi única voluntad es que tú seas feliz eso te dice dios eso es el espíritu santo sabes por qué porque somos esencia de amor porque somos amor y somos paz que esta lectura está buenísima está buenísima yo te invito a que lo leas punto por punto párrafo por párrafo de verdad es una tremenda lección sí gracias a diana bella mi queridísima jenny cuéntanos desde tu experiencia esta lectura hola sí bueno esto de las dos evaluaciones para mí yo quiero volver a leer el el párrafo que que jenny leyó que dice no dejes pasar esas oportunidades no porque no vayan a repetirse sino porque demorar la dicha es innecesario todas estas oportunidades que nuestros hermanos las personas que están al frente de nosotros nos están dando no solamente ellos las situaciones que se nos están presentando que se nos están mostrando al frente de nuestros ojos son oportunidades son oportunidades de sanar son oportunidades de crecer son oportunidades de ser cada vez una mejor persona más ligado con lo que realmente somos no lo dejemos pasar la verdad es tan obvia que no la vemos eso mismo dice aquí en el libro entonces aprovechemos esas oportunidades démonos cuenta que es un regalo un regalo de que la expiación como dice el curso de milagros he conocido personas que me han dicho a mí no me gusta esa palabra de expiar eso suena muy religioso a mí eso no me gusta bueno está bien yo busqué en el diccionario sinónimos de expiar purificar limpiar enmendar cuando uso la palabra expiar en una frase cuando deseas borrar las culpas eso es el momento en que uno desea borrar las culpas usa la palabra de expiar no quieres usar la palabra expiar porque es muy ridícula y muy fuerte y muy muy religiosa está bien entonces voy a borrar mi culpa y es gratis y es un regalo que nos está haciendo Dios ¿por qué? porque quiere nuestra felicidad exactamente no es sino que tomemos la decisión Dios quiero borrar esa culpa se borra pero acuérdate que cuando borras la tuya borras la de los demás también no es solamente la de nosotros no es solamente que yo me quito mis culpas y mis cargas también se las quito a los demás tampoco puedo decir es que fue culpa de él es que fue culpa de ella es que fue culpa de esta situación tampoco no es culpa de nadie de la misma manera como nosotros actuamos como nosotros vivimos como nosotros hacemos y nos quitamos las culpas por un como un poema que a mí me encanta que dice el que aprende nunca pierde solamente aprende eso me ha ayudado a mí a quitarme las culpas de todo porque estoy aprendiendo porque cada situación que sucede que de pronto para alguna persona no es tan fácil y fue mi responsabilidad yo estaba aprendiendo lo que pasa es que cuando uno ya aprende ya no lo vuelve a hacer ¿cierto? entonces tal cual es eso las otras personas también están aprendiendo entonces si queremos utilizar el regalo que tenemos aquí que no es es como magia es decir me quiero quitar esa culpa también lo vamos a otorgar a los demás también quitar la culpa de los hombres de los demás si ellos no desean quitársela propiamente ellos es su decisión pero nosotros si podemos quitarle la culpa a los hombres de las demás y quitarles esa carta es un regalo está ahí el Espíritu Santo yo lo llamo la oficina del Espíritu Santo porque está llena de ángeles, arcángeles, maestros y todo el mundo trabajando por esto porque tiene el nombre del Espíritu Santo en algunas religiones digamos más aquí en este lado donde vivimos porque es una energía maravillosa porque es una energía milagrosa porque trataron de encontrar el nombre más bello y espectacular que podía existir para nombrar el amor y la facilidad con la que existe y es ese el Espíritu Santo quien nos regala el poder y el beneficio de la expiación dice también que la expiación es el camino a la paz ya como dije porque borra las culpas las mías las del otro al ego le gusta complicarse cuando el ego ve que las cosas están saliendo fáciles él viene y las enreda porque porque nosotros lo hemos pedido a veces nos sentimos que que merecemos tampoco a veces sentimos que esa que esa liberación de culpas que esa felicidad que esa y ese respiro como dice ya ni ese respiro de ah ya que rico esto se quitó encima no no lo merecemos porque no nos hemos librado de la culpa entonces sentimos eso y al sentir eso y al estar el Espíritu Santo con el regalo de la expiación nos parece tan fácil que le que nuestra mente dice no un momento necesito ayuda porque esto no puede ser tan fácil han escuchado gente que dicen que esto no puede ser tan fácil es que es tan pues es es muy bonito para ser verdad eso lo decimos diariamente y no es verdad entonces nuestra mente llama a nuestro ego para que nuestro ego venga y nos complique las cosas y nos muestre escenas de que es verdad lo que estamos pensando entonces en algún momento a mí se me olvida una de mis de mis dones con los que nací y digo como dice en el libro no soy amorosa el Espíritu Santo me dice es mentira si eres mi alma sabe que si lo soy pero como mi mente dice no no soy capaz no me lo merezco entonces le pido ayuda ayuda a mi ego y mi ego viene y me muestra personas que no me aman obviamente él está feliz mostrándome las cosas entonces ahí es donde yo tengo que parar y tengo que decir un momentico aquí hay algo que no estoy entendiendo bien y usar el recurso que se me ha dado también quisiera compartir en este momento una frase que me encantó en el libro y quiero cerrar con esto dice aunque dispones de la grandeza de Dios has elegido ser insignificante y lamentarte de tu pequeñez quien eligió eso Dios el Espíritu Santo nuestra alma o fue nuestra mente que no es capaz de entender lo grandes que somos lo infinitos que somos lo infinitos que somos entonces volvamos a esto digamos no estoy sintiendo las cosas como son que estoy pensando que estoy decidiendo en este momento porque así como un día decidimos una cosa podemos parar pensar de nuevo y decidir otra cierro con la con la frase de oro que encontré en este capítulo que dice Dios mismo está incompleto sin mí estuve hablando con una persona que está diciendo cómo te atreves a decir que tú eres Dios es como cómo te pasa yo soy una extensión de él yo tengo las cualidades que él tiene en mí yo no estoy diciendo que yo soy él estoy diciendo que soy su extensión y que las cualidades que él tiene me pertenecen a mí y las puedo usar solamente la mente que se me ha olvidado entonces me dicen sí pero por ejemplo tú eres hija de tu mamá pero no eres tu mamá esa no es la comparación la comparación es esta mano y este dedo pertenecen a Jenny y si a mí me quitan este dedo me quedo mucho así mismo se queda Dios cuando tú no reconoces que tú eres parte de él que tú eres su extensión y que tú tienes todos los poderes que él tiene en ti por eso dice Dios mismo está incompleto sin mí si lo amamos tanto reconozcamos que somos parte de él y que tenemos las mismas características las mismas células las mismas partes de él en nosotros gracias gracias Jenny Bella super lindo la forma como compartes tú esta experiencia de este de este texto cuando tú hablabas Jenny yo recordaba mucho y quiero leer esta parte que dice dice es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe también te contempla a ti con amor y yo recordaba Jenny y Adri cuando yo era niña inclusive adolescente y de joven no hasta hace poco yo jajaja me reía porque yo soy muy 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 este efusiva en todo no y me decían Jenny no te rías mucho por algo te estás riendo tanto vas a ver que vas a llorar no entonces como que esa creencia se implantó en mí y efectivamente no después de tanta sonrisa lloraba y yo decía pero era obviamente cuando estaba dormidota no y hacía el papel de víctima no entonces lo que tú crees creas y eso se convierte en tu realidad no cuántas veces en la vida te han dicho es que tú no puedes lograr la felicidad absoluta no porque la felicidad absoluta no existe o estás bien con tu esposo pero no estás bien en el trabajo no estás bien en el trabajo pero no estás bien en tal lugar no entonces todas esas creencias esas informaciones tú lo que tú crees y eso definitivamente se convierte en tu realidad y en esta lectura te dice un momento tú tu esencia tu ser natural es ser feliz claro que sí se puede ser feliz en todas las áreas que tú elijas porque la felicidad no está fuera la felicidad está dentro de ti está como lo como lo interpretas tú ante situación situaciones que tú puedas digo yo desde mi experiencia desde mi vivencia claro que sí se puede ser feliz o sea yo digo dios mío me has dado tanto que el día de hoy puedo ver con tanta tranquilidad y tanta fortaleza por ejemplo algo que yo podría antes pensado que iba a ser imposible no poder estar en paz en fortaleza la descendencia de mi padre no yo decía dios algún día si no no yo me muero decía no pues el día de hoy puedo decirte estoy en paz estoy en fortaleza claro hay momentos que estoy triste si lo recuerdo pero es así es un clic nada más es un clic porque inmediatamente yo le digo a espíritu santo muestra me esto desde el amor desde la paz desde la fortaleza porque mi padre está contento en el lugar más sublime que es su verdadera casa y eso como que me hace estar en paz entonces es una decisión es una elección sigamos trabajando con este curso de milagros que es un entrenamiento mental sí muy bien ahora sí vamos a cerrar este espacio mi querida adriana por favor tus palabras de cierre y el curso siempre nos va a estar enseñando por contrastes entonces efectivamente vemos en nuestro hermano nuestro hermano va a ser nuestro indicador de valía porque necesariamente todo este amor toda esta luz que ya somos por esencia directa pues necesariamente la vamos a observar en nuestros hermanos y allí es donde vamos a estar necesariamente viendo todo aquel todo el cristo que hay en cada uno de nuestros hermanos y reconociéndonos necesariamente al devolverle y al poder comprender y al poder ir y trascender el ego porque como decía Jenny efectivamente el ego va a decir no es fácil es complejo si no es una terapia no es una terapia de años que era lo que se nos venía contando pues no va a funcionar y yo desde mi experiencia puedo decir las personas o sea las personas no aceptamos porque me incluyo muchísimos momentos que es simple el simple hecho de venir a una terapia hacer una psicoterapia y olvídate que esto existe porque ya el Espíritu Santo hizo la expiación que es un perdón acompañado es muy complejo para la mente poder sentir esa paz así que si yo no elijo efectivamente como tú decías vivir en estado de paz pues no ni siquiera Jesús puedes decir que no todo el tiempo nos está enseñando va a poder entregarte esa paz porque tú te estás necesariamente entregándole siempre la posibilidad al ego que hace el ego es difícil es complejo tienes que expiar con en minúscula que entiendo por qué Jenny decía que no nos gusta la palabra expiar claro está tan instaurada en el inconsciente en este en este mundo egoico que estamos viendo que por eso es que la rechazamos pero cuando nos permitimos ir a mirar el contraste que hace el Espíritu Santo y que lo pone la palabra expiación y la expiación con E mayúscula pues vamos a darnos cuenta cómo expiar es acceder a ese perdón que tenemos derecho que efectivamente nos hemos nosotros mismos negado así que la invitación como siempre es a elegir desde cuál sistema de pensamiento voy a operar desde qué leyes voy a decidir operar y desde dónde mi mente va a querer instaurar esa paz que si somos decidimos desde la mente desde el sistema de pensamiento de ego que es lo que hemos experimentado podemos elegirlo o desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que se nos viene a presentar y todo lo que el Hijo de Dios ha concebido el Espíritu Santo lo va a poner a su disposición nosotros se lo entregamos y de esa manera nos va a poder traer paz y aceptación en nuestras mentes que es lo que realmente absolutamente todos estamos en pro de conseguir esa paz lo que pasa es que se la ponemos a la casa al carro y a diferentes situaciones creemos que esa paz la vamos a obtener cuando obtengamos esto pero llegamos allí y la ley del ego es busca pero no vayas así que como siempre la invitación es que elijamos desde cuál de ese sistema de pensamiento vamos a decidir operar gracias gracias Adriana bella mi querida Jenny por favor cerremos este espacio sí bueno yo sí quisiera que hoy estuviéramos pendientes de las creencias que le pedimos a nuestro ego que nos dé y que nos compruebe para no hacerle caso a nuestra alma a nuestro ser al Espíritu Santo que nos está siempre recordando qué es lo que realmente somos cuando le pedimos a nuestro ego que nos complique las cosas que nos minimice para estar seguros y felices porque eso fue lo que decidimos con nuestra mente paremos porque eso no es lo que realmente somos cuando nos quitamos la grandeza que somos la nobleza el amor el poder que tenemos todo se complica todo se enreda las cosas empiezan a salir así porque le gusta feliz trabajando para nosotros utilicemos el regalo de la expiación utilicemos el regalo de quitar la culpa así es como dice Jenny hoy simplemente escuchemos a nuestro ser interior suelta y confía suelta y confía y pídele al Espíritu Santo que él se encargue que todo es perfecto el día de hoy Adriana Bella tus palabras de cierre por favor amiga hermosa bueno darte las gracias y bueno nuestra compañera Jenny se quedó allí pero necesariamente siempre estamos tomando decisiones decisiones son continuas no hay momentos que el que el ego pone esas preguntas que hacen que nosotros empecemos a ir tras pos de un sistema de creencias y de ataque contra nosotros mismos la invitación es que seamos conscientes que no permitamos que se nos vaya este sistema de pensamientos y de creencias y que efectivamente podemos decidir de otra manera en cada instante muchas gracias Adriana Bella gracias Jenny muchas bendiciones a cada una de ustedes muchas gracias sigamos vibrando en amor en armonía que es lo que somos hoy es un día que tienes que elegir no requieres que llegue navidad año nuevo no tiene que ser ahora porque solamente hoy vives esta experiencia y esta experiencia está para que tú vivas siempre desde el amor que tú eres si vamos a darle mucho valor recuerda checa tus pensamientos cada instante cada segundo donde estás desde el amor siempre es pasión es felicidad es fortaleza si muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella gracias 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 bendiciones gratitud gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo